Porque te vas de ver Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más Solo Siento una tempestad Nadie me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el calor Devuélveme el amor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida So Tengo que decir verdad Que ya no puedo estar Y amaría solo Siento una tempestad Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Intentar esta vez La forma de vivir Vivir sin tu cariño Que digo de una vez Que me haces a Tancur Como la madre De un niño Devuélveme el calor Devuélveme el amor Devuélveme la vida Regresa por favor De un niño De un niño Que dejó tu partida Ándale Pesegramos, me haces falta